No cesó la planadora Ciudad de México, Notimex, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, negó cualquier relación entre su licencia como senador y la decisión de los diputados del PVM de pasarse a la bancada de Morena. En una carta, rechazó la supuesta relación entre ambos hechos, como ha sido señalado por analistas políticos en diversos espacios. Según Velasco Coello, su solicitud de licencia al cargo de senador obedece al derecho que le asiste en términos de los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento de la Cámara de Senadores. En su carta, Velasco Coello afirma que para mí, lo más cómodo hubiera sido quedarme en el Senado y que un gobernador interino concluyera los tres meses que quedan de mi mandato. Sin embargo, tomé la decisión de regresar a Chiapas a dar la cara y cumplir mi encomienda hasta el último minuto del 8 de diciembre, cuando concluye el mandato constitucional para el que fue electo como gobernador. Sin mencionar el cambio a la constitución local que le permitió emprender dichas acciones, Velasco Coello explicó que decidió asumir su responsabilidad como gobernador. Ello, para cerrar bien la administración estatal y propiciar una transición de gobierno exitosa y benéfica para mi Estado, explicó, interés común la dirigente nacional de Morena, Jacob Polernski, y el diputado Horacio Duarte justificaron la inclusión de cinco diputados del PVM al grupo de ese partido y señalaron que la ley orgánica permite la integración de mayorías legislativas. Entrevistados por separado a su llegada a una reunión con Andrés Manuel López Obrador, negaron que Morena esté haciendo uso de prácticas del pasado. Y el colpo Levinsky expuso que los diputados que se sumaron a Morena plantearon que están interesados en temas como salud y hospitales para niños. A su juicio, todos quieren estar en Morena porque Morena es lo de hoy y será bienvenido quien quiera siempre y cuando abracen sus principios, ideales, ética política y estén dispuestos a luchar por lo que quieren. Mientras más tengamos, más fácil podremos hacer todas las reformas constitucionales que queremos, sostuvo. Descartó que Morena haya hecho uso de la planadora legislativa en el caso de la licencia legislador Manuel Velasco Coello, y afirmó que convencerán a todos para llevar propuestas importantes en beneficio de la población. La líder de Morena abundó que el partido busca cambios verdaderos y reducir gastos a todos los órganos para dirigir recursos a temas fundamentales, porque hay pendientes en todo el país y se requiere recortar presupuesto para que vaya la población. Por su parte, el diputado Horacio Duarte aseguró que construirán y ejercerán de manera responsable la mayoría que están conformado y descartó que usen prácticas del pasado, ya que se trata de una circunstancia que la ley permite para integrar mayorías parlamentarias y a eso se ajustan. Al ser cuestionado sobre los diputados del PVM que se sumaron a Morena expresó que se trata de un derecho de los legisladores reconocido en la ley orgánica y que puedan o no integrarse a un grupo parlamentario y responde a una decisión de ellos. También el líder de los diputados del PVM, Artur Escobar y Vega, rechazó un acuerdo con Morena para intercambiar la licencia de Manuel Velasco por cinco legisladores para que ese partido tenga mayoría absoluta en San Lázaro. En entrevista, aseguró que no hubo vinculación alguna entre el acuerdo con Morena con la decisión del Senado de la República, y reconoció que sí hubo un pacto con Morena, y fue que apoyó la principal propuesta del verde, que es tener como prioridad la salud de los niños con cáncer. Escobar y Vega señaló que ahora son 11 diputados y para llegar a construir cualquier tipo de acuerdo que se convierta en ley se necesita, obligatoriamente, negociar no solamente con la oposición, sino con el grupo mayoritario. Afirmó que anteayer se abrió la coyuntura, porque nos enteramos de que los aliados del partido que ganó las elecciones tenían problemas para conformar la parte final de su grupo parlamentario. El líder del PVM refirió que ante esa realidad se tuvo una plática con el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carillo, quien les ofreció la posibilidad de analizar que algunos diputados de nosotros se integraran en el registro con Morena, lo que platicó con su grupo parlamentario y los cinco diputados estuvieron de acuerdo. Escobar y Vega detalló que, en contraparte, propusieron a Delgado Carillo que los apoyaran en el tema más relevante de su partido, la salud infantil, particularmente el cáncer, porque es la principal causa de muerte de niños de entre 5 y 14 años en este país. Puntualizo que el acuerdo con Morena, y en consecuencia la próxima Secretaría de Salud, es asumir ese tema como prioritario, con ejes fundamentales como fomentar que los médicos residentes sean especializados en oncología infantil. Estamos seguros de que va a pasar, porque llegamos a un acuerdo que tiene cumplimientos condicionados con el tiempo, considero. Nos verían pactando, negociando, cediendo, concediendo con los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y, si se constituye, con el Partido Encuentro Social, queremos ser útiles, 11 o 16 diputados aislados no representan nada, aseguró. Escobar Ibega afirmó que el PVM es relevante en la definición de la integración de los órganos de la Cámara de Diputados y no hay nada más. Antes, el senador Ricardo Monreal Ávila defendió la decisión tomada por la Cámara Alta de otorgar licencia a Velasco Coelho para separarse de su cargo como legislador, y afirmó, vamos a hacer política con todos, pues fue una decisión del Senado de la República. En conferencia, descartó que la licencia otorgada al gobernador de Chiapas luego de que ésta se había rechazado, fuera una moneda de cambio para que los diputados del PVM se sumaran a Morena en San Lázaro para ser mayoría. Rechazó rotundamente que hubiera acuerdos e incluso aseguró que él en lo personal, no habló con los legisladores de San Lázaro. Monreal Ávila afirmó que no recibió línea del presidente electo puesto que incluso no ha tenido comunicación con él desde hace varios días, no vengo a subirme al ring, advirtió, aunque reconoció que con una bancada de 59 senadores deberá negociar con todas las bancadas legislativas para conseguir las reformas que exige la transformación ofrecida en campaña por el partido que representa, es decir, Morena. Sin embargo, Monreal Ávila dejó claro que eso no significa que legisladores de otros partidos se pasen a la bancada de Morena, e incluso insistió en que la decisión del Senado sobre Velasco Covello fue enteramente autónoma. ¡Suscríbete al canal!